El papá y la hermanastra de la duquesa de sus ex también están generándole más estrés durante el embarazo a la esposa del príncipe Harry Meghan Markle, duquesa de sus ex. Foto, Getty Images al parecer se ha confirmado que la mamá de la duquesa de sus ex, Doria Ragland, no podrá estar con su hija en Londres para las festividades navideñas. De momento no se han brindado mayores explicaciones al respecto, pero todo parece indicar que la Navidad no será una festividad completa para Meghan Markle. Quien no ha podido compartir buena parte de su embarazo con mamá, debido a ésta reside en Estados Unidos, y ahora sin razón aparente no podrá acompañarla en el palacio. Por si lo anterior fuese poco, la familia de Meghan también ha vuelto a meter el dedo en la llaga. La beligerante hermanastra de la antigua actriz, Samantha, ha arremetido contra ella en la esfera virtual a raíz de la difusión de la felicitación navideña que cada año acostumbran a enviar los royals. En el caso de Harry y Meghan, ellos han apostado por una fotografía inédita hasta ahora tomada durante su enlace el pasado mayo, en la que se puede ver a los recién casados contemplando los fuegos artificiales que amenizaron la recepción posterior a la ceremonia religiosa. Una instantánea tan sencilla ha dado munición suficientemente a Samantha para criticar a la flamante royal por dar la espalda a sus seres queridos y en especial a su padre de la misma forma que se la da al público en la imagen navideña. Por si no fuera suficiente con ese ataque, Thomas Markel ha concedido este lunes otra entrevista, en esta ocasión al programa Good Morning Britain, para hablar una vez más del trato de silencio que ha venido recibiendo de su hija y su yerno desde que saliera a la luz que había pactado con los paparazzi una serie de robados antes de su boda. A lo largo de la conversación el padre de la duquesa ha afirmado que escribe y llama varias veces al día al antiguo número de teléfono de Meghan sin obtener nunca respuesta y ha hecho incluso un llamamiento a la mismísima reina Isabel II para que interceda en su favor alegando que cualquier familia, real o no, debe permanecer junta, en especial durante las navidades. No planeo pasarme el resto de mi vida callado. Quiero muchísimo a mi hija y ella debe saberlo, y apreciaría enormemente que me llamara, solo para que se pusiera en contacto conmigo. Debe de haber un lugar para mí, estoy aquí, ella lo sabe. Punto. Necesito que se ponga en contacto conmigo, ha alegado el antiguo director de iluminación, según reportó el portal de Showbiz.